Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a faltar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Así Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Me tiemblan hasta las piernas Y el corazón igual Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Se emociona Ya no razona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Así Biri 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 Bambam Heee Biri Bambam Heee Heee Cuando escuchas la canción Mi corazón quiere cantar Biri Bambam Me canta así Me canta así Cada vez que lo veo pasar Biri Bambam Biri Bambam Biri Bambam Mi corazón se enloquece Cada vez que lo veo pasar y me empieza a palpitar así, así